que tal a toda la gente que ven noticias a través de colombia.com estoy en este momento si aquí en los latihist music awards contándoles que ya próximamente va a salir mi segundo álbum se llama la receta tiene canciones muy cheveres para que se las gocen estoy seguro que les van a gustar mucho hola chicos yo soy mariel yo vengo aquí a colombia a promocionar mi nuevo sencillo nadie más que tú nadie más que tú es una canción pop reggae pero la hicimos en tres versiones una pop una urbana y una salsa junto a mauro castillo bueno en este momento estoy inmensamente feliz yo creo que nadie puede imaginar de lo que estoy sintiendo es la primera vez que estoy nominada a unos premios es la primera vez que participo de unos premios así que pues les muestro estoy nominado mejor artista femenina con esta nominación ustedes son los que escogen ustedes son los que votan así que los invito a apoyar a carol g pues en este premio que es mejor artista femenina entren a votar que ahí están las redes sociales pueden entrar a votar y pues votemos a carol g a ver si me llevo con este premio para la casa la verdad fíjate que vine sin muchas pretensiones el solo hecho de que sean unos premios que apoyan la música latina la música nuestra la música colombiana también me parecía maravilloso pero nada agradecido con htv con torner con los premios hit latin music awards por la nominación mi gente los invito a votar es muy fácil me pueden seguir en mis redes sociales para que se den cuenta como y la categoría es mejor artista región andina hola como están yo soy feid llevo aproximadamente unos 5 o 6 años en todo esto que es la música urbana soy compositor he podido escribir muchísimas canciones que le han ayudado al género colombiano a evolucionar pues entre ellas participé en jeans a j balvin en secretos de raycon y bueno son como por las que más me conocen y ahora hace 6 meses lancé mi proyecto con mi primer sencillo que se llama morena y ahora estoy promocionando la respuesta bueno nosotros somos san alejo yo soy mauricio el baterista yo soy edwin trompetista yo soy fabián el saxofonista grabamos un disco que se llama seguir latiendo dos sencillos han salido de ese disco el primero que se llama sufriendo por amor y el segundo que estamos promocionando ahorita que se llama malherido claro que si bueno puedes saber mas del proyecto de mauro castillo de mi proyecto en arroba mauro castillo en twitter en instagram arroba mauro castillo y mis dos iniciales mauro castillo mc todo junto lo mismo en snapchat así que bueno por ahí nos vemos un abrazo grande decile cabra que soy yo mauro castillo saludos colombia.com hola chicos de colombia.com yo soy marien para que me siguen en mis redes sociales y escuchen mi música besos hola que tal amigos de colombia.com yo soy Karol G y les mando ricos besos y no se les olvide votar por mi en los premios htv como mejor artista femenino hola que tal mi gente soy Víctor Manuel y te invito a que te mantengas en sintonía por aquí por colombia.com donde te enterarán de todo lo que esta pasando en la parada hey amigos soy Pipe Bueno un saludo super especial para mi gente de colombia.com los invito a que voten por mi en los premios htv y recuerden dueño de ti es mi nueva canción musical para que la dediquen vaya en todas las redes sociales me pueden encontrar como arroba feitmde feit es de mi nombre mde es de medellín ahí estoy en todas las redes sociales para que estemos en contacto nosotros somos San Alejo y le queremos mandar un saludo muy especial a toda la gente que ve colombia.com estén conectados y escuchen los nuevos de San Alejo que viene con toda la energía y recargado de muy buena música